Música Que si estás lento tu mirada me incendia El calor de tu cuerpo enciende mis venas Cada rosa es un deseo disfrazado de caricia Tus manos en mi piel, una dulce delicia Y cada rosa es tuyo, siempre a ti permiso Tu respiración se mezcla con el aire que precisa Somos fuego contenido en un solo segundo Un susurro al oído que detiene el mundo Y hay una fiesta soratada Entre sus días y viernes tomas la razón Tu cuerpo y el mío en perfecta conexión Cada beso es un pacto que no pide palabras Eres mi noche, soy tu madrugada Música Mis labios rostran tus secretos sin prisa Mientras tus labios buscan roper mi calma precisa Tus gemidos suaves Dibujan melodías que me arrastran a ti noche tras día Mis labios rostran los tuyos sin pedir permiso Tu respiración se mezcla con el aire que precisa Somos fuego contenido en un solo segundo Un susurro al oído que detiene el mundo Y la fiesta soratada Entre suspiros y piel tenemos la razón Tu cuerpo y el mío en perfecta conexión Cada beso es un pacto que no pide palabras Eres mi noche, soy tu madrugada Mientras los gozos que aún no existe distancia Solo piel con piel en esta danza Tus suspiros son el ritmo que marca el compás De esta historia que no tiene final Música Música En trece o se hace eco en cada rincón El fuego nos consume sin perdón No hay nada fuera de este momento Solo tú y yo, atrapados en el tiempo Hay que suspiros y consejos Interpreté avanzada Un suspiro más y volvemos a caer De suspiros entre piel Un suspiro más y volvemos a caer Entre suspiros y piel tenemos la razón Tu cuerpo y el mío, perfecta conexión Cada vez es un acto que no pide palabras Eres mi macho, siento madrugada De suspiro más y volvemos a caer